Música Soy Leo Lupiano y este es mi canal Ushuaia Patrimonio Y suscríbase Haciendo una introducción de este 40 aniversario de la Guerra de Malvinas porque así como fui enseñando en los últimos años en los colegios de esta ciudad otra visión tal vez desconocida para muchos habitantes, muchos compatriotas que es cómo se pudo abordar el tema Malvinas y la integración en paz y quiero resaltar la figura de la gestión memorable del calificado por los fueguinos mejor gobernador de la historia de Tierra del Fuego el gobernador, el capitán Ernesto Campos que luego fue diputado nacional en varias ocasiones también representando a Tierra del Fuego en época de democracia empezamos por las Malvinas que son un archipiélago de 12.000 kilómetros cuadrados las dos islas mayores se llaman Soledad la Oriental y Mayor y Gran Malvina están separadas por el canal de San Carlos aquí detrás mío podemos ver la imagen de nuestras Islas Malvinas con todos los archipiélagos con todos los islotes e islas circundantes también tenemos que referirnos a por qué las Malvinas pertenecen a nuestra jurisdicción precisamente la plataforma continental argentina de acuerdo a los convenios internacionales de los cuales la Argentina suscribió también en su momento trataba la superficie del fondo submarino entre la costa y profundidades inferiores a 200 metros esto duró varios años hasta que la Convención sobre el Derecho del Mar en el año 1982 precisamente estableció los alcances de las 200 millas costeras la jurisdicción de cada país de ahí que entonces todo lo que abarcaba y abarca la superficie de nuestro país de acuerdo a los convenios internacionales constituye una zona económica y soberana de la República Argentina acá estamos viendo el mapa de la última provincia declarada como tal el antiguo territorio nacional de Tierra del Fuego Antártida e Isla del Atlántico Sur en 1990 por una ley del Congreso la 23.775 fue provincializada incluyendo Malvinas las Islas del Atlántico Sur y el sector antártico reclamado por la Argentina que fue el primer país que habitó permanentemente los primeros 40 años hasta que se instalaron otras bases permanentes en el Polo Sur las Islas Malvinas recurriendo a la historia fueron avistadas por Esteban Gómez piloto de la nave San Antonio precisamente de la expedición de Hernando de Magallanes 1520 estamos viendo ahí un mapa que esa expedición memorable dio la vuelta al mundo aunque Magallanes falleció en un ataque por los nativos en Filipinas volvió Sebastián Elcano uno de los integrantes de esa expedición y que es el primer hombre occidental de Europa que dio la vuelta al mundo por mar ¿qué pasó? en 1690 otro hecho destacado el capitán inglés John Strong navegó por el Estrecho de San Carlos que separa las dos islas mayores de las Malvinas lo llamó Estrecho de Falkland en honor a Sir Lucius Cari segundo visconde de Falkland que era precisamente quien había el noble que había financiado la expedición los primeros colonos que se asentaron sin embargo fueron franceses y llegaron en 1764 la corona de España que poseía todas las tierras mares y Islas del Atlántico Sur reclamó por la ocupación al rey Luis XV de Francia y éste reconoció el derecho español ordenando el retiro de sus súbditos año más tarde los españoles se establecieron en las islas por más de 40 años sin que nadie realizara objeción alguna y aclaro después cuando las provincias unidas del río de la Plata se independizaron las Islas Malvinas y del Atlántico Sur pasaron al poder de nuevo estado quiero destacar también que Inglaterra y España firmaron acuerdos entre los años 1667 y 1790 los ingleses reconocían y se comprometían a respetar la soberanía en todos los dominios de España al sur del Ecuador recuerden esto producida la revolución de mayo y una vez evacuado el personal español las Islas Malvinas estuvieron deshabitadas por unos años no obstante el 6 de noviembre de 1820 el coronel de marina David Chewet al mando de la fragata heroína y cumpliendo órdenes del gobierno de Buenos Aires formaliza el acto de ocupación de las Islas Malvinas enalvolando la bandera argentina 1820 recordemos el 10 de junio de 1829 se designa a Luis Bernet gobernador de las Islas Malvinas llevando este a cabo una importante labor empresarial y administrativa y además por supuesto de soberana en enero de 1833 la corbeta inglesa Clio al mando del capitán John Oslow invade las Islas y toma posesión por la fuerza expulsando a todos los argentinos que allí vivían aquí tenemos detrás mío una ilustración que marca lo que eran las Islas en esas épocas un dibujo no había fotografías recalco esto enero de 1833 fueron invadidas precisamente Inglaterra era una potencia naval y la Argentina no tenía los medios como para recuperarla inmediatamente la Argentina reclamó constantemente al gobierno inglés la revolución de las Islas siempre recibió una rotunda negativa a los justos reclamos también lo hizo ante los diversos organismos internacionales nos remontamos a tiempos más recientes y nos trasladamos a 1981 un hecho que cambió la historia lo llamo el empresario argentino Constantino Davidoff al fin de 1981 fue contratado para desarmar unos viejos galpones de un establecimiento de lobos lobero o ballenero en Puerto Leite las Georgias del Sur obtuvo un permiso de la embajada británica y llegaron a las islas izando la bandera nacional y ello provocó la reacción de los ingleses sabemos lo que sucedió después estábamos en presencia de un gobierno militar dictatorial y decide recuperar las islas ocupándolas y el 2 de abril se lleva a cabo la operación Rosario de 1982 donde tropas argentinas desembarcan sorpresivamente en las islas y las ocupan la capital pasó a llamarse Puerto Argentino luego bueno todos sabemos Inglaterra no aceptó esa situación y contrariamente a lo que dispuso con otras colonias en otros lugares del mundo acatando las decisiones de la ONU aquí no negoció no quiso negociar y aprovechando las herramientas y todo el soporte que le dio la OTAN declara esta guerra y triunfa en la guerra murieron 640 de nuestros soldados varios heridos y las pérdidas materiales fueron cuantiosas el 14 de junio de ese año se produjo la rendición argentina y con ello la historia que todos conocemos hay otro camino sí hay otro camino y quiero resaltar en este caso la figura del gobernador Ernesto Campos a lo que llamo visionario y estadista Ernesto Campos nació en Buenos Aires el 5 de agosto de 1914 a los 17 años ingresó en la escuela naval de Río Santiago se casa con Mercedes Gamboa llamada Mecha cariñosamente por sus conocidos y amigos y en 1944 comienza a incursionar en Tierra del Fuego más tarde en el gobierno del presidente Frondizi en 1958 el 7 de junio es designado gobernador de entonces territorio nacional yo lo llamo un gobernador de acción y realizaciones hizo numerosas acciones y concreciones de gobierno los hospitales los hoteles de turismo la provisión del gas por red rutas en fin una serie de mejoras para la Tierra del Fuego incluso el hospital de Ushuaia el hospital regional lleva su nombre pero quiero recalcar que hizo en Balvinas como gobernador primero logró la presencia nacional a través de la fuerza aérea aviones de la fuerza aérea desde 1972 iniciaron los vuelos entre Comodoro Rivadavia en Malvinas con los Albatros Grumman HU-16B eran precisamente hidroaviones porque no había aeropuerto luego se instala cuando se crea la ADE se instala la ADE también en las Islas Malvinas ahí tenemos un afiche que estamos viendo que muestra orgullosa la empresa de la fuerza aérea la empresa de transporte aéreo la ADE bienvenidos a las Malvinas comienza a estudiar precisamente en el año 72 que ya empezaban a volar los Fokker a la Patagonia comienza a analizar y logra que el gobierno nacional se convenza de crear una pista de aeropuerto en precisamente la capital de las Malvinas hoy Puerto Argentino se hicieron los estudios y la fuerza aérea construye esa pista que es inaugurada el 15 de noviembre de 1972 compuesta por placas de aluminio resistente y en vez de pavimento ese fue el aeropuerto que funcionó y donde llegaban los Fokker F-27 y F-28 sobre todo y que podían directamente suprimir o dejar de lado los antiguos hidroaviones que tenían menos posibilidad de carga y pasajeros pero ¿qué hace también? logra que se instalen depósitos de YPF la planta de combustibles denominada Antares y esa es la planta precisamente acá estamos viendo imágenes de cuando descargan todos los equipamientos YPF y se crea la planta de combustible que funcionó al lado del aeropuerto con bandera argentina no solamente brindaba soporte combustible a los aviones sino también a la población aquí tenemos la imagen de cuando se llevó a cabo por el buen suceso buque que después perdimos en las Malvinas bueno algunas postales malvineras ahí se ve uno de los aviones argentinos de fuerza aérea que están llegando y acuatizando antes de tener la pista pero hubo también otras gestiones por ejemplo las derivaciones médicas de al hospital de mayor complejidad que era Comodoro Rivadavia es decir los habitantes de las Malvinas los Kelpers y cualquier otro habitante de otra nacionalidad podía ser derivado si la situación de salud lo imponía a Comodoro Rivadavia con aviones argentinos también becas de estudio más de 20 becas anuales en estudios superiores o en estudios escolares para los habitantes de Malvinas y que fueran a estudiar también transportados por aviones argentinos en Buenos Aires y además el intercambio comercial que se dio entre las Malvinas y el continente que evidentemente éramos el país que estaba al lado y que contenía precisamente en su posesión soberana las Malvinas por lo tanto se realizó un comercio un intercambio muy importante no solamente con Chile sino desde Malvinas hacia la Argentina todo esto se cortó con la guerra de 1982 nos encontramos frente a un monumento nacional además de ser una placa escultórica trascendental no solamente en Ushuaia tierra del fuego sino a nivel de proyección nacional el monumento a los caídos en Malvinas dentro de la plaza homónima prevista a fines de 1987 y construida en 1988 fue incorporando distintos componentes a través de las distintas gestiones municipales y hoy es un orgullo no solamente para los Ushuaiense sino para todos los fueguinos esta placa tiene calada la silueta de Malvinas por el simbolismo que significa cuando la recuperemos definitivamente ese vacío que tiene el país va a ser lleno cuando tengamos toda nuestra integridad territorial plena y está en dirección a 640 kilómetros que nos separan de Malvinas en línea recta es decir el emplazamiento tiene precisamente también ese simbolismo de Malvinas ¡Gracias por ver el video! Fundamental, 2 de abril 1988, aquí comenzó toda la historia de esta plaza. Y vemos, no sin sorpresa, los escudos de todas las provincias. ¿Cómo no iban a estar? Si precisamente fueron nuestros compatriotas, provenientes de cada provincia, que fueron estos heroicos soldados que defendieron con todos los medios a su alcance la soberanía nuestra en Malvinas. Y aquí está el reconocimiento de las provincias y de sus habitantes que nos brindaron la sangre de sus soldados. ¡Gracias! 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 Y que esta llama eterna, que hoy evoca luto por nuestros caídos en la guerra del 82, signifique esperanza, signifique una llama permanente de reclamos justos de todo el pueblo argentino. Que las Malvinas vuelvan a ser parte efectiva de nuestro territorio nacional. Nuestra plaza evoca y homenajea precisamente a todo lo que significó el mundo de la guerra con sus hazañas heroicas y con todo lo que aconteció en 1982. Pero yo me pregunto ¿Malvinas es solo la guerra del 82? Claro que no. Distintas acciones hechas por gobiernos anteriores a la década del 80 han mostrado que este no era el camino. El camino precisamente era la integración y acciones estatales, oficiales de los gobiernos para captar la atención de los habitantes de Malvinas, de los kelpers y poder mostrarles esa faceta pacífica, amigable de sentimiento no solamente de pertenencia sino también de respeto a la integridad territorial y que reconocieran que ellos las habían invadido aprovechando una superioridad militar pero no la justicia. Por eso que en mi caso no solamente homenajeo a nuestros héroes y veteranos sino también quisiera homenajear a todos esos gobernantes en especial al gobernador de Tierra del Fuego fin de los 50 y comienzo de los 60 el gobernador Ernesto Campos que fue el que más acciones hizo para integrar a las Malvinas y sus habitantes con la República Argentina. Viva Malvinas Viva el Gobernador Campos Termino este video con un humilde mensaje Muchos fueguinos que hemos estudiado la historia lamentablemente podemos concluir y reconocer que esa guerra cortó todas las buenas intenciones y las tratativas que venían a pasos acelerados en esa década del 60 del siglo XX no sabemos qué va a pasar los reclamos diplomáticos los seguimos haciendo pero ya sabemos que las principales potencias aplican la fuerza también en la diplomacia y pueden vetar cualquier tipo de iniciativa el tiempo lo dirá tal vez las próximas generaciones puedan encontrar mejores soluciones mejores estrategias para hacer comprender al Reino Unido en este caso invasor de nuestro territorio de nuestra provincia a que las tienen que devolver tal vez con un proceso que llevará sus años como han hecho con otras colonias pero no hay que aflojar creo que ese es el camino gracias estoy aquí sentado bajo del pequeño sol gracias